Si me ahoga la inquietud, si no tienes clemencia para él. Esta voz es de Alejandro Algara. Tal vez, según muchos conocedores de toda la cauda que provocó Agustín Lara, entre sus intérpretes, sea el mejor en cuanto a voz masculina. Alejandro ha sobrevivido, tiene 90 años de edad y anda por aquí entre nosotros, lo que nos da mucho gusto. Nace en 1928, tenor que alcanzó fama durante las décadas 50, 60 y 70. Empezó con las principales, las más conocidas de Agustín Lara, con quien entabló una gran amistad. Además de ser un admirador ferviente, le acompañó en varias giras y presentaciones, radio, televisión, teatro, llegando a ser su intérprete exclusivo. Agustín dijo que la voz de Alejandro ofrecía el vino del recuerdo de la fuente del corazón. Boleros y canciones no sólo de Lara, de otros autores como Adiós Nicanor, La Borrachita, Dónde Estás Corazón, Adiós Mi Chaparrita, Te Quiero Dijiste, Flor Silvestre, Ojos Tapatíos, Desterrado, Cabellera Blanca, Tú Solo Tú, La Malagueña, Españolerías. Y esta canción, dedicada a Janicio, que es una de las islas del lago de Páscuaro, ubicado en Michoacán, es la más importante de cinco islas, segundo de Yanuén, el lago de Páscuaro. Canicio es famosa por la gran cantidad de turismo que recibe proveniente de México y del resto del mundo. A lo alto de la isla, existe un monumento del héroe nacional de la revolución de independencia, en su brazo derecho alzado y su puño cerrado, está José María Morelos y Pavón. La isla se puede visitar en barca desde Páscuaro. El visitante puede disfrutar durante una corta travesía, de la actuación que realizan los pescadores en sus barcazas, como conmemoración de la pesca que se hacía, y que sigue practicándose, el despliegue de las artes de pesca, redes en forma de mariposa, en un momento determinado, es un espectáculo muy bello. Además, el primero de noviembre y el dos tiene lugar en la isla, una ceremonia muy querida para sus habitantes. Durante la noche es costumbre llevar ofrendas a los muertos, se realiza una procesión iluminada con sirios, y animada con cánticos religiosos. Toda la isla resplandece con luces y antorchas. Ahí muy cerca está Uruapan, apenas a 30 kilómetros de aquí, está el Paricutín, que inició sus actividades en 1943, engulliendo unos cuantos poblados. Toda la ciudad parece un jardín. En los alrededores se puede visitar también el Parque de Cupatizio y la Cascada de la Zararaqua. No podríamos dejar de mencionar el pescado blanco y los charales y la forma en que se preparan ahí para el turismo. se vuelve a hacer agua la boca cuando piensa uno en esa salsita con que se le da un sabor más entrañable michoacano. Cualquiera que analice un pescado blanco y un charal se va a dar cuenta que el pescado blanco no es más que un charal grandote. Son idénticos. Pero no son iguales. Es la misma. Tienen un mismo origen. Son primos. Pues sí, eso pasa en muchos lagos donde quedan aislados los pescados durante millones de años. Y hay una sopa que es popular allá que es de frijol. Frijol molido con tortilla. Se me escapa el nombre. Lástima. Es muy famosa. Es el platillo tradicional de ahí. Sí, es la crema de frijol. No, no es crema. Son frijoles molidos. Tiene un nombre. Pero no son cinco islas. Casi puedo apostar a que no son cinco islas. Son los chiquitos. Sí, claro. Y algunas están habitadas. Son tortillas hechas a mano en un comal. Ahí en el momento en que llegas y te sientas en el pequeño restaurante, en un poblado que no tiene, bueno, ni bicicletas, motocicletas y automóviles no tienen espacio. Ahora ya hicieron dos caminos, bueno, los que lo conocimos hace más de algunos años. Teníamos que subir por una escalinata muy difícil. Ahora hay un camino grande de coches que da todo el contorno de la isla. Y va subiendo, va subiendo. Es el camino largo que le llaman. Y puede subir un coche hasta arriba. ¿Escenario? Sí, hasta el Morelos. Que también está. ¿Cómo lleva el coche ahí? Lo pasan por barco. Por pangas. Sí. Pasan motos, cuatrimotos y cosas. Porque hay mucho comercio. Venden mucho producto. Hay mucho movimiento artesanal, sobre todo. Y hay un mural del que hemos hablado aquí. Mario, ¿sabe? Quién lo pintó yo, no me acuerdo. Porque era el mismo que pintó el cine. El cine Lindavista. Ese. Que narra la historia. De Morelos y tanto en las batallas. Y hay una que llama la atención. Que es donde sorprendieron los realistas al ejército de Morelos. Nadando en un lago. Entonces, llegaron y estos salieron encuerados. Agarraron los machetes y vencieron a los realistas. Entonces, está la batalla ahí pintada con los encuerados venciendo a los realistas. Ojalá y lo hayan cuidado, Lars, que fue y estaba. No, está muy mal. Yo acabo de ir, está muy mal. Está muy cerca de la gente y todos lo tocan. Ponen sus monjes. Sí, está sobrepintado. Muy mal, muy mal. Fíjate que recuerdo de unas artesanías que vendían talladas en madera. Unos monjes. Había de medio metro, hasta de un metro preciosos. Y muchos muebles tallados en madera. Muebles preciosos. Que decías, ¿cómo me llevo esto para mi casa? Porque usando uno de viaje no puedes gastar tanto en eso. Pero muebles preciosos. Es que ahí hay un bosque en lo que es Páscuaro y donde hay carpinteros artísticos. Sí, sí. Con gran sensibilidad y madera fina. Mucho relieve, ¿no? En todo lo que es el decorado de estos muebles. Los comedores. Te lo llevan a tu casa. Te lo pagan. Pero eso es en el pueblo, no es en Janitzio, es en Páscuaro. Y hay unas ruinas arqueológicas famosas también. Que me dan risa el nombre. Sinzunzan. Y ahí están. Sinzunzan. Que son el nombre del último rey tarasco. Son vocablos que todavía persisten. Y el nombre de la mujer. ¿Cómo es que se repite? Y que también obedece a tradiciones muy antiguas. No, no. Es ahorita. Hay uno muy común, sí. Sí, sí, sí. Lo que tienen todos los nombres de Michoacán es que tienen musicalidad. Suena en la canción. ¿No te refieres a Yuriria o Yuriria? No, hay otro lago. No, hay otro lago. José Fernando Díaz Barrera, de 60 años, en Iztapalapa. La sopa que nos recuerda Manelic es la sopa tarasca. Eso. Son frijoles molidos con aguacate y otras especies. Y los nombres de mujeres y lugares de Michoacán son Yuriria y Yunuen. Pues sí, son dos de los más populares, pero no. Hay otros. Aquí está también alguien opinando sobre lo mismo. Alicia Navarro Barrera, de 78 años, de Cuauhtémoc. El nombre femenino que estaban buscando hace un rato, me imagino, que es Eréndira. Es muy común en Michoacán. Virginia Blanca Bernal, de 56 años, de Tlalpan. Yo soy de Michoacán. Hay una canción que se llama Los Purépechas. La canta un dueto de mujeres que se llama Las Dos Copas. Y esta canción menciona todos los nombres de pueblos de Michoacán. Me parece que nada más es una serie de algunos pueblos que tienen esa característica. Nos va uno visitando, tienen diversas artesanías. Sí. Y a ver, vamos a escuchar, porque dicen nuestros compañeros de producción que sí existe aquí ese tema musical. Oigamos con atención. Tarímbaro, tarícuaro, sin susaní, queréndaro. Uruapan, glasa, salga, peribán y tangan, sí, cuarón. Eréndira y calzón, sí. Esdrújulos, purépechas que tiene Michoacán. Muy simpático todo esto. Simpático y puro esdrújulo. Dice que en esta universidad aprendes autodidacta. Y es aquella sangronada de la barranca del eco, allí en Michoacán, alguna región de Michoacán. Pero le dicen a los gringos, eso es perfecto, mire, Juan y el eco, Juan. Pedro, el eco, Pedro. Y dice otro más, parangaricu tirimícuaro. Y dice el eco, parangaricu, what? ¿Están bien? Bueno, ya está. Gracias.